Algo no anda bien cuando instruimos a un creyente y al poco tiempo decide no continuar en el camino de Cristo. E incluso cuando nuestros propios hijos por momentos no quieren ni ir a la iglesia ni saber nada de religión. Bienvenidos al estudio del libro de Romanos. En esta ocasión vamos a leer Romanos capítulo 4 versículo 14 y 15. El apóstol San Pablo declara y dice Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa, pues la ley produce ira. Wow, que tremendo texto. Voy a volverlo a leer porque vale la pena comentarlo. Muy bien, dice Romanos 4, 14, 15. Porque si los que son de la ley son herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa, porque la ley produce ira. Estimado oyente, a lo largo de todos estos programas hemos tratado de comunicar que el cristianismo que presenta Jesús a través de la enseñanza paulina es un cristianismo balanceado y bien arraigado en la fe. El legalismo, el intento de obedecer a Dios sin amarlo, a eso me refiero con legalismo, el legalismo no funciona. Nadie jamás va a entrar al reino de Dios en virtud de lo que haya hecho, ni por su buena conducta. Ahora, ¿cómo puede ser esto? ¿Por qué no podemos obtener el reino de Dios y la salvación mediante la obediencia de la ley? Antes de explicarlo, tengo que aclarar que en ningún momento hemos dicho que la ley no tenga una función importante, como algunos la predican o la enseñan. Al decir que la ley ya no existe, que la ley fue para otra era o para otro tipo de pacto. No, no estamos enseñando eso. Hemos dicho que la ley tiene una función crucial e importante. El problema del legalismo es que no ha entendido cuál es la verdadera función de la ley. Y ha confundido la función de la ley con la función del Salvador, nuestro Señor Jesús. Ahora bien, ¿cómo puede ser esto? Es decir, ¿cómo es posible que no podemos obtener el reino de Dios y la salvación mediante la obediencia de la ley? Bueno, ya lo vamos a explicar. Pablo, en primer lugar, nos lo explica a través de un par de respuestas que vamos a analizar en orden inverso, como aparecen en el texto de hoy. Una de las razones que da, y es muy importante tomarlo en cuenta, es que Dios nunca hizo la ley con el objetivo de salvar a la gente. Es muy, muy importante entenderlo. La ley no se hizo con el objeto de salvar a la gente. La estableció más bien como una norma que debería guardarse. Pero que, como señala el apóstol Pablo en Romanos 3.20, cuando uno transgrede, la ley solo puede mostrar el pecado cometido. Es decir, la ley puede testificar contra nosotros, demostrando que hemos desobedecido y que, por lo mismo, merecemos la pena correspondiente. Pero nada de ella nos puede salvar. No contiene la ley un plan de salvación. La ley, cuando se transgrede, solo trae ira y muerte. Y aquí es donde entra la segunda respuesta de Pablo. La promesa de Dios es capaz de hacer lo que la ley no puede hacer. Ahora, en este sentido, en ningún momento la ley queda quebrantada, ni hecha a un lado, ni minimizada, ni se ha cambiado como algunos argumentan o predican. La Biblia no habla de que la ley ha cambiado. Simplemente, que la promesa de Dios, por medio de la fe, es capaz de hacer lo que la ley no puede hacer. Sus promesas, las promesas de Dios, la salvación por medio de la gracia y la fe, sus promesas conllevan gracia de lo alto. Las promesas a Abraham no se basan en el hecho de que él fuera un hombre perfecto. O sea, no está basado en base a eso. No está basado en que Abraham fue un chico bueno. Las promesas están basadas en que, en la verdadera condición de pecadores que, en un momento dado, estamos necesitados de fe y de gracia. Esa es la base de la promesa, esa fe. Más allá de que haya sido una buena persona, Abraham manifestó fe. Tal es así que cuando tomó a Isaac y lo llevó al monte Moria para sacrificarlo, Abraham tuvo fe en un Dios que proveería un cordero para el holocausto. Alternativamente, por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac y el que había recibido la promesa. O sea, es decir, ofrecía a su unigénito hijo cuando se le dijo que a este hijo se le llamaría la descendencia. Pero aún así, cuando Dios le pide que lo sacrifique, Abraham confió en Dios y pensó que Dios es poderoso para levantar, aún entre los muertos, a su propio hijo. Así que el patriarca no sabía cómo Dios iba a cumplir sus promesas, pero a él no le importaba cómo las iba a cumplir. Lo que le importó es que creyó que podría hacerlo y lo haría. Y eso es fe. Su fe trascendió su visión. Fue esta fe dinámica que expresó durante toda su vida lo que lo convirtió a Abraham en un receptor, un receptor de la promesa de Dios y en un padre de todos los que viven por la fe. Ahí fue donde él recibió la gracia, no por su buena conducta, no porque tuviera una reputación moral intachable. Así que la promesa, estimado oyente, no es algo que se ganó. Fue un regalo de Dios para él. No lo recibió por cumplir la ley, sino lo recibió por la gracia de Dios. Pablo afirma que no hay dos caminos para llegar a Dios. Solo hay uno. O nos aferramos a las promesas de Dios con todas nuestras fuerzas, O nos casamos con la señora ley, sabiendo que ella solamente produce ira. El método de la ley y de la promesa por gracias son incompatibles. Y ese es el punto por el cual muchas veces un creyente se sale al poco tiempo, y también por qué los hijos se nos están desviando y tomando caminos distintos. Porque les hemos vendido la idea de que si es un chico bueno, entonces merece la salvación. Porque tenemos que ser chicos buenos para realmente demostrar que Dios nos salva. Ciertamente no voy a negar que la conducta es algo importante, pero es el resultado. Y lo hemos dicho a lo largo de estos programas, es el resultado. Y valdría ser una plana mil veces diciendo que este es el resultado, no la causa. Así que muchas veces al creyente o a los hijos o a los jóvenes los casamos con una ley. Y la ley solo produce ira, frustración. ¿Por qué? Porque no corrige el verdadero problema del hombre. Como he dicho, Pablo no está en contra de la ley de Dios. Solo se opone a que se emplee como un medio de salvación. Dios quiere hacernos comprender que hay solo un camino hacia la rectitud. Y el único camino no es portarse bien. No es no hacer esto, no hacer aquello, no aquí. No son mil reglas. El camino es contemplar y confiar en el Cordero que Dios mismo ha provisto a través de Jesús. ¡Vante elbble sufficient! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.